como este wow fantástico y este castillo es mucho mejor que los verdaderos porque durará por siempre por qué no intentan hacerlo hora de irse hora de irse es todo por ahora mi tiempo de trabajo ha terminado pero el suyo acaba de empezar nos vemos es hora de meter todo esto de regreso a la caja